La razón por la cual Enrique Ponce se negaría a darle la libertad a Paloma Cuevas. Ana Soría podría estar involucrada. La vida sentimental de Enrique Ponce no para de sonar, y es que él no querría firmarle el divorcio a su esposa pese a la nueva relación que mantiene. Tras 24 años junto a Paloma Cuevas, el torero encendería las habladurías al terminar su unión y establecerse con Ana Soría casi inmediatamente. Aunque mucho se especula sobre un engaño de su parte, Ponce aclararía en numerosas oportunidades que el noviazgo empezó después de la ruptura. Los meses han pasado y aunque ya no es un secreto para nadie lo enamorado que está de su nueva novia, el diestro se negaría a dar el divorcio legalmente. En principio existió la creencia de que se postergó debido a la complicada agenda de ambos y a la situación en España por el virus. Además, el también cantante fue intervenido quirúrgicamente de una hernia hace poco tiempo, por lo que se encontraría indispuesto para reunirse con los abogados. Sin embargo, todo indicaría que, por cuestiones aún desconocidas, Enrique no está de acuerdo con el arreglo exigido por su exesposa. Algunas fuentes dicen que Ana Soría tendría algo que ver. Hay dinero de por medio y con el dinero se negocia, no se firma. Y más si hay fuera.